hola 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 somos on demand y estamos on demand por el multimedia online somos maximiliano brown y luján juica y como cada semana compartimos este espacio en el que hablamos de redes tecnologías consumos de todo lo que se nos ocurre de sí pero relacionado con la tecnología por ejemplo el programa de hoy bueno para comenzar el programa de hoy vamos a atraer lo que es la radio te parece va a traer de la radio para traer una radio si fuertes no vamos a hablar de cómo hoy por hoy escuchamos a la radio únicamente en la digitalización o sea conseguimos radio pero a través de aplicaciones ya no es tanto con el aparato que utilizábamos antes ya quedó bastante viejo la radio que arrancó como un invento fruto de otros dos inventos del teléfono y del telégrafo hace más de 120 años ya que viene bien este desarrollo recordamos que en los comienzos fue una experimentación para tratar de comunicar de un lado al otro del canal de la mancha si nos seguimos con algunos datos históricos y si seguimos con los datos históricos reconocemos como padres fundadores de la misma radio a marconi a tesla ya poco estas tres personas en su momento científicos inventores más que nada generaron las bases para lo que para las formas en las que históricamente conocimos a la radio y aclaró lo de las formas porque con esta invención que arrancó así siguió avanzando cuando cuando dejó de utilizarse solamente por ejemplo a los hogares recordemos que la gente se reunía alrededor de las radios para consumir los contenidos los programas de la radio a partir de que y bueno justamente utilizaron la radio y las primeras emisiones rares se hacían a través de la de los automóviles se recibían en los automóviles la gente empezó a sentir la necesidad que me tengo que ir de casa pero no puedo dejar de escuchar la radio porque me pierdo el programa y aparecieron los primeros dispositivos para escuchar en el automóvil de hecho pues la empresa filco la que desarrolla estos estos primeros reproductores de radio para vehículos y de hecho siguen manteniendo igual creo que uno de los consumos de los productos o de los dispositivos más escuchados para escuchar radio son automóviles para mí no hay otro siempre es la clásica de ir en el auto escuchemos la radio sin embargo la radio fue sufriendo cambios parecía que era algo que no iba a cambiar que iba a seguir de la misma forma siempre y los 80 y los 90 les pegó bastante les pegó bastante porque la era de la digitalización los arrasó totalmente y bueno tenemos que buscar maneras de cómo el radio se podía converger para seguir existiendo y no terminando y perdiendo aquello que quitando no escucha de escuchar radio si antes de ese cambio digital de la radio ya los 80 también porque la televisión le robó audiencia con la radio se mantuvo y se mantuvo muy bien pero ya con la aparición del internet y sobre todo con la popularización de la internet cuando uno no es lo mismo la conexión que uno podría tener los 90 donde se conectaba exclusivamente y hasta nos quedamos sin línea telefónica para conectarnos a internet que internet disponible todo el día y con servicios de streaming como tenemos en la actualidad eso ha hecho que cambie el lenguaje y las formas de la radio ofrecer sus productos usted escucha radio si escucha radio pero como ya sabemos lo escucho por el aparato analógico en donde escucha radio eso es importante cuando uno le pregunta a la gente escucha radio en donde escucha radio y escucha radio a través de aplicaciones escucha radio a través de páginas web más que todo con el celular decía cambió la forma de hacer radio cambió la forma de escuchar radio se obligó a que cambie la forma de generar contenido para la radio hoy muchísima gente no escucha directamente la radio pero está al tanto de todo lo que sucede en las diferentes emisoras en sus contenidos a través de lo que pasa en redes sociales interviene interactúa con las radios emisoras a través de esos contenidos además de las redes sociales también utilizan mucho los podcast porque porque mediante los podcast pueden escuchar los programas radiales y ya los pueden escuchar en cualquier momento los descargas no tienen esa necesidad de estar conectados a internet pero así como dice usted esto de las redes sociales es un boom bastante grande porque porque siempre dicen yo escuché esta noticia por la radio pero en realidad no leyeron por internet la radio ha cambiado su dinámica su forma de producir porque también cambió primero la forma de consumir radio específicamente con la vinculación con la propia internet pero queremos destacar además la forma que el producto original de la radio un programa de radio llega a los diferentes oyentes y ya mayoritariamente no es por dispositivos analógicos por el que escuchábamos la radio y sintonizamos la radio sino a través de dispositivos digitales o a través de la propia página web de la radio en una computadora en una notebook a través del celular con la misma el mismo navegador o con aplicaciones específicas hoy prácticamente la mayoría de las radios tienen sus propias aplicaciones sus propios dispositivos su página web por el cual se puede escuchar en mí también pasa que por ejemplo en los nuevos telorales ya no sale la aplicación de radio así que si uno tiene que buscar o buscar su radio favorita y instalar la aplicación porque ya no viene la aplicación directa y además vamos a recomendar hoy en particular una aplicación que te sirve para escuchar radio en cualquier lugar del mundo y si te interesa esto de jugar a viajar viendo imaginariamente viendo qué pasa en otros lugares del mundo y las radios que suenan en otros lugares del mundo radio punto garden radio garden radio garden es un desarrollo producido en los países bajos como un laboratorio de investigación que hoy tiene un excelente producto es muy interesante funciona muy parecido a la forma en la que funciona el google air en donde uno puede recorrer el globo viendo puntitos con radios desparramadas en todo el planeta genial la verdad que genial porque uno dice bueno vamos a ver qué radio hay en argentina y uno va seleccionando y va abriendo haciendo más zoom y encuentra un montón de radios que capaz que uno ni se imagina que tiene la provincia o así con el país o con diferentes países y es genial poder escuchar desde por ejemplo la radio como una radio no sé de méxico o querés aprender algún idioma es idioma que estás aprendiendo te vas al país donde está ves la radio no te hace falta googlear las buscar ver exactamente cuál es la página ya identifica las diferentes radios que hay activas con intensidades marcadas sobre cada una de las ciudades localidades desde la que está transmitiendo probarlo ya que hemos cambiado esta forma de consumir radio no sólo puedes encontrarla en las redes sociales sino poder escuchar completa la emisión en vivo de radios en todo el planeta lo importante está en consumir las radios en saber que están ahí que tienes una millonada de posibilidades para escuchar radio a través de podcast a través de las redes sociales de página web de radio garden tenés todas las posibilidades para escuchar la radio y bueno teniendo en cuenta esto te invitamos a escuchar radio garden a ver qué opinas sobre la aplicación la radio sigue muy viva la radio sigue cambiando y adaptándose a este momento cambiamos la forma de consumir radio uno pensaba que la radio va a ser siempre sonido y hoy conocemos muchas veces las caras de quienes están del otro lado porque podemos ver una transmisión en vivo las fotos lo que están haciendo a través de redes sociales cambia nuestra interacción también con la radio y bien viva que sigue y más que interesante la cantidad de productos que se están ofreciendo y así como bueno pediste este tema también nos puedes pedir todos los temas que a vos te interesen por multimedia unar somos on demand y estamos on demand hasta la semana próxima a vos te interese y vamos a ver